Harto de canciones bonitas volví a escribir Ahora me encuentro en paz y en calma como el río Guadalquivir Odio la prensa rosa, el maltrato de animales Las espinas en los rosales, mi colegio, sus manuales Al que le dan un privilegio por vivir en cierta zona No pisan el cementerio de la tela del amazona Me gusta sonar exterio, odio los estereotipos de personas Serio y encarzona, vengo, venga, razona Con esa cabeza cuadra y te siguen faltando palabras Manito no sé si sabrás que en el micro votos me ladran Tardan, sobran, se remolinean y se escurren Con la cinta modelito, tu apete farral me aburre Sencillo fumo de rubio con fiebre esperando el fin de bebiendo sin hacer fines Sigo siguiendo siendo simple, humilde, sensible Siempre, siempre sin fe y recogí enemistades Ahora que ya sé lo que es, no habrá más payos iguales Aquí nadie conoce a nadie y los farfollas se creen alguien Ahora los respetos, la humildad y la sencillez Este es mi álbum, el tercero, aunque parezca que ya llevo diez Vengo directo del barrio fumándome un L Con los papeles perdidos, lo siento tío, no me creo yo, sé bien que cualquiera muere Contente con mi hardcore, pero en este barco mi mente llena de chaco, puedes prueben Intenten olvidarse, los pisos al alcance de los pijos es pa' matarse Hipoteca pa' los restos, y pa' los restos pa' los presos Que también nos cuesta en pasta sacar de nuestros ingresos Que mañana es una nueva hazaña en esta España triste Donde el presidente te abraza, si algún familiar vertice Y es de chiste, machaca a los machistas, a los fascistas Ya que existen, mi llama no se apaga ¡La sopla irá como restrictor! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video.